Hija de Peña Nieto presume bikini como pocas veces la has visto La primogénita del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretellini, a través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores una fotografía en bikini. La joven luce un cuerpo torneado y se le ve como pocas veces en sus redes sociales. La imagen va acompañada del siguiente texto. Paz no significa una vida sin problemas ni ruidos. Paz significa que a pesar del aparente caos, tengas la certeza interior que todo estará bien. Cuando hay paz interior, hay paz en tu corazón, Sik. Presumiendo un bikini negro y un pareo colorido, la chica recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores. Algunos le dijeron lo linda que luce, otros hasta le recomendaron crear su propia línea de maquillaje y cuidado de la piel. La fotografía rápido alcanzó los cerca de 17.000 me gusta y es que recordemos que pocas veces postia imágenes atrevidas en su cuenta de Instagram. Aunque cuando lo hace, es algo que sus seguidores agradecen infinitamente. A continuación te dejamos una serie de fotografías en las que se le ve con poca ropa y en atrevidas poses en las que luce su cuerpo atlético. Hace algunos días, Paulina Peña Pretelini sorprendió a todos cuando en sus Instagram Stories subió una imagen en la que reveló cuál es el rimel que utiliza para que sus pestañas luzcan increíbles. En varias ocasiones, la joven ha conversado con sus seguidores y les da consejos de belleza, pero todos querían saber cuál es el rimel con el que consiente a sus pestañas y sorprendió a sus admiradores con su respuesta. 5. Uso el rimel más alargador, el de Tianguis. No uso pestañas, estas son mías de mi ser de verdad. Siempre las he tenido muy largas, SIC. Aunque no especificó la marca, dejó claro que existen rimeles hechos con aceite de hueso de mamey, de aguacate y más productos naturales que además de tener una alta pigmentación, su precio no rebasa los 100 pesos. 6. Finalmente, otro tip que les dio Paulina Peña fue desmaquillarse con aceite de jojoba y reveló que sus pestañas grandes y fuertes son hereditarias, pues su familia paterna es quien posee este atributo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.